El potencial está, y esto es una opinión personal, pero vislumbro que se va a convertir en una matriz energética y productiva más de nuestra provincia. Y es de esto la generación de energías verdes como es el hidrógeno. Hace ocho años que se está produciendo ya hidrógeno en la provincia, en un proyecto que tiene la operadora Capsa con Ichiko, que es una empresa alemana. Y hace ocho años que están en una prueba piloto y ya están produciendo hidrógeno, con lo cual el antecedente en el país es el primero y es un camino recorrido con una experiencia ya adquirida muy importante. A eso hay que sumarle que tenemos los mejores vientos en el país, en la provincia del Chubut, en la zona acá de todo lo que es, desde Madryn hasta Comodoro Rivadavia, son las mejores mediciones de viento. O un insumo clave en el proceso de la energía eólica, es básico. Sí, porque obviamente para el hidrógeno verde se necesita energía eólica y la tecnología ha llevado a migrar que hoy se puede producir hidrógeno, el hidrógeno se empezó produciendo con agua dulce, pero avanzó la tecnología y hoy se puede producir con agua de mar, con agua salada. Claro. Con lo cual lo tenemos en toda la costa. Y esas situaciones, a eso le sumo, que hay parque eólico ya funcionando que tienen los mejores rendimientos a nivel mundial. Entonces la provincia está siendo, digamos, se está mirando desde muchos sectores a la provincia con este potencial en poder tener un vector más en términos de materia energética que en la generación del hidrógeno.